¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, tenemos 1900 que fue con lo que nos quedamos en el video anterior, el día de ayer y vamos a hacer el día de hoy la escalera, amigos. Vamos a comenzar con un pesito a cada uno, le vamos a dar 5 tiros y le subimos. No me acuerdo si la apuesta máxima en esta máquina es de... ¿Es de cuánto? Ah, y se me olvidó, voy a estar tratando de doblar todos los premios porque casi casi es la única manera de ganarle. Vamos por la tercera tirada. No me acuerdo si la apuesta máxima es de 10 o de 20 pesos. ¿Doblamos este? Nada, en el video anterior terminamos ganándole porque nos pusimos a doblar todos los premios, así que siempre que juegue aquí voy a doblar, voy a doblar y voy a doblar. Yo sé que le voy a dar a lo mejor puro derecha, pero no importa cuál salga, es cuestión de suerte. O sea, no importa cuál le dé, si la máquina te lo quiere dar, te lo va a dar, si no te lo quiere dar, pues no te lo va a dar. Aunque le des izquierda, aunque le des derecha. Ese es el quinto tiro, creo. Uy, lo ganó. Pensé que lo iba a ganar. Dos pesos a cada uno, 5 tiros. Es más, vamos, bueno, sí, seguimos con derecha. Bien, le ganamos esa. Primera que ganamos. Uy, amigos, se van a venir algo bueno. Le tenemos bajito de dos pesos, pero nos salen las maracas. Y lo vamos a doblar, amigos. A menos que me salga algo bueno. Nada. Doblamos, 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 doblamos. Y pensé que me lo iba a llevar. Tercer tiro, no sale el papichulo. Nendigo va a dar. Uy, me lo ganó. No manches. Creo que este es el quinto tiro. Creo, no me acuerdo, pero creo que sí. O era el cuarto, no, creo que sí el cuarto tiro. Vamos por el último tiro, vamos por el último tiro. Uy, este sí lo gané. Por fin. Amigos, iniciamos con 1,900. Le vamos perdiendo 100 pesitos hasta el momento. Vamos a cambiar de lado. Vamos a doblar todos estos a la izquierda. 5 tiros a la izquierda, doblados. Uy, este estaría bien ganarlo, ¿eh? No, no manches, nomás me dio 9 pesos. Ya ven que si le doy derecha sale a la izquierda, si le doy izquierda sale a la derecha. Nada. Tercer tiro. Nada, nada de nada. Tiro número 4. Y ya le perdí otros 100 pesos. Quinto tiro, no salva chulo. Ojalá que me salga algo bueno. La flaca, la flaca. Doblamos. Nada, me sale. Nada. Doblamos a la izquierda. Ay, por fin. Segundo tiro. Papi, 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 chulo. Papi, 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 chulo. Nos sale el flaco. Ah, no, no sale el flaco. Doblamos a la derecha. Uy, lo ganamos. Estamos empezando a ganar todas las dobladas. Vamos a dar una y una mejor, a ver qué sale. Me está funcionando una izquierda, una derecha. A ver si en esta no sale bien. No, no nos funcionó, no nos funcionó. ¿Qué tiro es este? Creo que es el cuarto tiro. Último tiro. Otra vez papi, chulo. Antes pensaba que cuando salía el papi, chulo. Eran premios buenos, pero nada, amigos. Si sale el papi, chulo simplemente es... Puede ser buen premio, puede ser que no. A ver si lo doblamos, amigos. Tengo que doblarlo. No me salió, no me salió. Cinco pesos a cada uno. Doblamos. ¡Vamos! Segundo tiro. Un parecito. Doblamos derecha. Y se fue a la izquierda. Tercer tiro. Cuarto tiro. Papi, chulo, papi, chulo, chulo. Papi, chulo. Cien pesos, amigos. Vamos a doblar este. Vamos, me lo llevo, amigos. Pensé que lo iba a perder. Fue un premio bastante bueno. Y lo ganamos. Qué buena suerte, qué buena suerte. Vamos a la izquierda. ¡Oh! Uy, amigos. Completamos el bonus. Y tengo que doblarlo. No te lo puedo creer. No sé por qué le quité. Nos llevamos el gran bonus, amigos. Eran 200 pesos. Y lo perdimos. Vamos a la izquierda. Tercer tiro. También lo perdimos. Cuarto tiro. Último tiro de 6 pesos. Y le damos. Estamos a punto de terminar el reto, amigos. Y hasta el momento le vamos perdiendo como 500, 600 pesos casi. Segundo tiro. Segundo tiro. Nada, no le puedo ganar ya ninguna. Tercer tiro. Vamos, 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 vamos. Cuarto tiro. Que salga un premio bueno, por favor. Y último tiro. Bien. Ese es bueno, pero... Todo depende de si lo doblo o no. Vamos, lo doblamos. Y si me hubiera salido por 5, por 6, lo intentaba doblar otra vez. Y se me pasó una. No te la puedo creer. 9 pesos a cada una. Y ahorita nos regresamos a la de 8. Segundo tiro. Segundo tiro. Ay, se me olvidó doblar ese tiro. Vamos por el tercer tiro. Se me olvidó doblar el segundo tiro. Tercer tiro. Doblamos, 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 doblamos. Hija de su madre. Cuarto tiro. Lo ganó. Vamos, por fin. Último tiro de 9 pesos y nos regresamos. 8 pesos le damos 5 tiros. Ojalá, amigos, ya con este recuperarnos porque vamos perdiendo... De hecho, justamente le vamos perdiendo la mitad. Segundo tiro. Lo siento, amigos, se me olvidó doblarlo. Se me olvidó doblarlo, se los juro. Uy, lo gané. No, te lo puedo creer. Me hubieran 200 pesos. Hijo de su madre, amigos. Es que tenía que arriesgarme porque la verdad que me está yendo un poquito mal. Tenía que arriesgarlo. Era doble derecha. Era doble derecha. El último tiro. Otra vez derecha, amigos. Hace rato era doble derecha y estará izquierda-derecha. No puede ser. Sigue la de 10, amigos. 10 a cada una. Son los últimos tiros. Ojalá que nos vaya bien. Vamos a empezar doblando a la derecha. Bien. Comenzamos. Bien, bien, bien. Segundo tiro. Izquierda. Izquierda. Y casi. Tercer tiro. Izquierda. Uy, amigos. Otra vez el bonus. Vamos. Vamos. Y que maravilloso. Qué hijo de su pinche madre. Ay, amigos. Qué tensión. Que lo juro. Casi 400 pesos del bonus. Lo sacamos dos veces. Y no nos lo pudimos llevar. La apuesta máxima sí es 10. La apuesta máxima es 20. Vamos a hacer los últimos tiros, amigos, en la apuesta máxima doblando. Deseen de suerte crucen los dedos porque se viene la apuesta máxima. No, una cebollita, no. Una cebollita morada, no. Segundo tiro. Y tal vez sea el último, pero no. Otra pinche cebollita. Este me lo gano. Vete al demonio. Últimos tiros, amigos. No nos funcionó jugar en la escalera. Dámelo, 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 dámelo. Y me sale la mendiga cebolla otra vez. Y el... Hasta que hora me sale el bar. Amigos, no lo logramos el día de hoy. Está bien difícil ganarle. En el anterior lo que regalamos por suerte. Pero en esta, pues no. Espero les haya gustado este video, amigos. Dejen su like, sus comentarios, suscríbanse a este bonito canal. Sigan la página. Nos vemos en el próximo video. Bye.